Debido a la emergencia nacional por el COVID-19, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social ha habilitado un call center para brindar asistencia médica a toda la población. La idea es que nadie se quede sin recibir atención en medio de esta emergencia. Las consultas externas fueron suspendidas debido a la emergencia del COVID-19, lo que obligó a los médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social a buscar alternativas para ayudar a sus pacientes, como es la consulta en línea. Es por ello que la institución habilitó un espacio para abordar consultas médicas en dos modalidades, en videollamadas o por consulta telefónica. Los médicos que están acá son médicos que pertenecen al Seguro Social y por su experiencia y su capacidad fueron trasladados a esta unidad. Recibimos todo tipo de consultas, no solamente aquellos pacientes con procesos respiratorios que pueden ser sospechosos de COVID-19, sino también pacientes con todo tipo de patologías, enfermedades crónicos degenerativas, pacientes embarazadas, niños, adolescencia. Estamos brindando esta asistencia a pacientes asegurados y no asegurados. ¿Padece usted algún trastorno pulmonar, de alguna condición como cáncer, diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal o algún otro padecimiento? Los doctores trabajan las 24 horas, los 7 días a la semana y pueden contactarlos a través de la página web www.consulta.gov.sv o al teléfono 70 71 12 44. Es una forma efectiva y también segura para que toda la población pueda consultar y se minimiza el riesgo de contagio ante el coronavirus. Y en el caso de los sistemas de salud es una estrategia también efectiva para desaturar los centros de atención, que no haya una sobrecarga de consultas. Hasta la fecha han recibido un aproximado de más de 7 mil llamadas en asistencia médica, con imágenes de Juan Arriaga, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.